Tutorial de Iniciación Padel Surf ¿Cómo transportar la tabla? Cogemos la tabla por el centro, por el asa y la llevamos al agua. Podemos hacer una primera posición que es tumbados y aprendemos a remar. Si giramos las manos en direcciones opuestas, la tabla girará en redondo. Podemos probar también a ponernos de rodilla, siempre poniendo el peso en el centro de la tabla. Si remamos solo por la derecha, la tabla irá girando a la izquierda. Y si solo remo por la izquierda, la tabla irá girando a la derecha. Para ponerme de pie, tengo que poner igualmente todo el peso de mi cuerpo en el centro de la tabla. Una vez que me levante, mirar al horizonte y empezar a remar lo antes posible. Para avanzar en línea recta, tengo que remar por ambos lados. Puedo ir alternando dos remadas por un lado y dos por otro, por ejemplo. Y igual que de rodillas, si remo por la izquierda solamente, iré girando hacia la derecha. Para girar en redondo, debo remar en sentido contrario a la marcha. Y para hacer un giro rápido, retrasamos un pie como estamos viendo en la imagen. Este es un error típico que es no cambiar las manos de posición. Igual que no estar en el centro de la tabla. Y nos caremos. Música 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 ¡Gracias!